Compositora, actriz y conductora, abanderada del folclore argentino, su entrañable cariño con su público sigue intacto. La señora de Arequito, otra vez, después de seis años, aquí, en Coronel Moldes, en el Festival de la Familia... Señoras y señores, llega... ¡Soledad! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! En el cielo no puedo volar, soy un simple mortal Y mi condición hace que pueda fallar No caigo en un juego y no quiero jugar Malesticio virtual, donde está mi luz Voy contra mi voluntad Ahora hasta reírte y hasta soñar, solo quiero que seas libre Volver a estarme así, solo para recordar Que se puede estar mejor, sigue tu ritmo, ya no mil soplas Volver a estarme así, solo para recordar Que se puede estar mejor, sin vivir sin potencia más Mírame a los ojos, no sea divina Dame tu libertad, soy igual que tú Si quieres ser joven, ser quien quieres ser, jamás podré juzgarte Llorar y hazlo de verdad, vive tu mundo real, hágase tu propia voluntad Volver a estarme así, solo para recordar Que se puede estarme así, solo para recordar Que se puede estar mejor, sin vivir sin potencia más El ritmo de los ojos, sin vivir sin potencia más El ritmo de los ojos, 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 sin potencia más En ti ya verás, volver si todo cambiará Vamos a estar, solito, 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 solito Me abandonaste, que mala gente, nunca besaste, te mido yo Cuando te fuiste, tanto he sufrido, hasta apagarme tu desamor Volverás un día repetido, ya verás, volver si todo cambiará Vamos a estar, solito, 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 solito No te dañe, 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 no te dañe Acá no me vas a acampar, si el me vaya de ser, o que amor es tan vera Con este amor no se puede, acá no tendrás que saber Volverás un día repetido, ya verás, volver si todo cambiará Vamos a estar, solito, 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 sol Y si te vuelvo a encontrar, voy a decirte a la casa Desde aún no quedará, ya no me vas a tratar Y si en la calle a veces, voy a morirte a ver Hasta con este mundo se llega, ya no tendrás que saber Vamos a estar solos, solitos, 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 solitos Muchas gracias ¿Cómo están? Bueno, no ha pasado tanto de la última vez que nos vimos Creo que fue en el 2012, la última vez que estuve acá Bueno, recién recordaban que hemos estado toda la tarde Que hemos disfrutado de recorrer las calles de Coronel Moles Inclusive de jugar al tenis por aquí Esta oportunidad, les han mentido porque yo no estuve desde temprano No les voy a mentir Acabo de llegar hace un par de horas nada más Anoche estuvimos en Varadero Y la verdad es que pasé por mi casa a dormir una larga siesta Porque en realidad llegué a las 8 de la mañana a mi casa Así que dormí para poder estar bien para esta noche Para poder descansar y poder brindarles lo mejor ¿Cómo están? ¿Bien o mal? Nos tocó una noche espectacular para disfrutar en familia Como bien se merece esta fiesta Muchas gracias por otra vez elegirnos como espectáculo Para nosotros es un privilegio muy grande Poder contar nuevamente aquí en esta fiesta tan hermosa Con este marco de gente, con estas ganas Sé que el festival se hace con mucho esfuerzo Y sé que también el club tiene muchos sueños puestos en este festival Así que ojalá que todo lo que está por venir Aquellos que ustedes visualizan y vislumbran se cumplan Bueno, les mando un beso enorme también a los que están allá en el fondo bien lejos Y todo el mundo tiene que participar Es un espectáculo bastante diferente al que les brindamos allá por el 2012 Muchas canciones que quizás no conozcan Otras que son clásicos de folclore Que no han estado formando parte de nuestro repertorio hasta este verano Así que a preparar las palmas, a preparar las ganas Vamos a terminar bailando, por lo menos eso es lo que quiero Y que todo el mundo disfrute Esta canción que viene ahora se la vamos a dedicar especialmente a los corazones valientes A toda la gente que simplemente se deja llevar por lo que siente Y así vive la vida A esa gente que no anda pensando estrategias para poder caminar A esa gente que es así, naturalmente Y que se da, que se brinda Y que brinda su amor Con mucho cariño Esto que dice así Corazón valiente ¡Vámonos! Un día me di cuenta Que yo era la razón Fui dando tantas vueltas Hasta que apareció Mi corazón valiente Mi dulce inspiración Lleva sin tener en frente Y todo eso se dio Tengo ganas de volver a conversar De sentir que puedo ser una vez más Todo lo que ya pasó Se queda atrás Todo lo que no me enseñó Y no volverá Tengo ganas de sentir Mi libertad Y que quiera comprender Me seguirá Y que no sabrá decir Que vuelvo a Dios Tengo ganas de sentir Tú que es todo Pese a frenar el mundo Volveré el tiempo atrás Busque un lugar seguro Que caiga en la soledad Y sé que arriesgan ganas Yo quiero arriesgar Porque al final de cuentas Que esta es mi felicidad Tengo ganas de volver a comenzar Si puedo ser una vez más Todo lo que ya pasó Se queda atrás Todo lo que no me enseñó Y no volverá Tengo ganas de sentir Mi libertad Y que quiera comprender Me seguirá Y que no sabrá decir Que vuelvo a Dios Tengo ganas de vivir Y que no habrá Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver! 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 Para volver, separa los cerros, ay, ay de mí, samba para bailar. Nosotras así en la cara. Hay un montón de escenarios para jugar, la pantalla, lo que quieran, pero no en los ojos, ¿sí? Muchas gracias. Ahora sí, ¡samba cartera! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Los cerros, ay, ay de mí, quien pudiera volver, separa los cerros, ay, ay de mí, samba para bailar, arpa, bomba y violín, recuerdo y esperanza, y un español, los cerros, ay, ay de mí. Recuerdo y esperanza, y un español, los cerros, ay, ay de mí. Suena gitana, fiel compañera, respíquete a gozar, más la vida entera, ay, ay de mí. Repíquete a gozar, la vida entera, ay, ay de mí. ¡Y esclavos más! ¡Aquí es una palabra! ¡Aquí es mi puño a la que era también saludable! ¡Aquí es mi puño! ¡Aquí es una palabra! la tarde, cerrando ya la oración, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol, cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol, la curaron esos y el viento de los inviernos le dio la tristeza que nace llorar, y el viento de los inviernos le dio la tristeza que nace llorar, cuando madure la noche, su moral y soledad, ya de alegrar los inviernos la fina noche, la muerte del sol, la muerte del sol, y yo ende alivar el camino, la fina noche, la muerte del sol y sol, la muerte del sol, y yo ende alivar Tristeza que se levanta En el fondo de las tracciones El sol no trae vuestra zampa Como un retumbo de balones El sol no trae vuestra zampa Como un retumbo de balones Como una luz del fía fuerte De rancha incendiada De lanzas y boleadores Y de mujeres robadas De lanzas y boleadoras Y de mujeres robadas Lo de mi sangre a la tierra Como el gancho de los portines Por eso mi zampa tiene Sonoridad de la iglesia Por eso mi zampa tiene Sonoridad de la iglesia ¡Vamos, Macu, que te estamos viendo acá, eh! Para vos ¡Vamos, Macu, que te estamos viendo acá! 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 ¡Ay, si vengo y tú no estás viendo acá! ¡Ay, si vengo y tú no estás viendo todas mis esperanzas! ¡Lamento mucho verte querido, mi linda maroma blanca! ¡Ay, si vengo y tú no estás viendo todas mis esperanzas! ¡Lamento mucho verte querido, mi linda maroma blanca! ¡Lamento mucho verte querido, mi linda maroma blanca! Mi amor tan decidido, agonizo sin esperanzas Porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca Mi amor tan decidido, agonizo sin esperanzas Porque no tiene constancia, mi linda paloma blanca Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo es tristeza Quiero ver ya tu promesa, mi grata paloma blanca Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo es tristeza Quiero ver ya tu promesa, mi grata paloma blanca ¡Lamento mucho verte querido, mi linda maroma blanca! ¡Ay, si vengo y tú no estás viendo todas mis esperanzas! esperanza, lamento mucho haberte querido, lamento mucho haberte querido. Sí, siento que es más femenino que masculino el sapucay. ¿Será que nosotras nos sentimos a veces más, en esta cuestión del amor, más vulnerables o no? Pero no debe ser así porque la pareja siempre es de a dos y bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No tengo caso? ¿Sí o no? Bueno, vamos a hacer un sapucay mixto, si les parece. Vamos a intentarlo, por lo menos las mujeres tienen un 10 y los varones vamos a ponerle un 5, un 8, un 6. Cosas de que se sientan tocados, vamos. Lamento mucho haberte querido, lamento mucho haberte querido, suena lindo, ¿eh? Mi linda paloma blanca. Arriba esas palmas, eh Podría decir que no, y ya no vuelvo al detrás Me siento tan confundida, no soy de fiar ¿Y qué es lo que puedo hacer si tienes todo el poder? Me miras como si nada y vuelvo a caer Porque eres el dolor de mis sentimientos Sin querer te di mi corazón y sufrir yo solo por tu amor Como un laberinto, me pierdo en tu tiempo En vueltas salidas soy una mentira, no puedo ser yo Dice, dime cómo hacer, cómo pudo suceder Que te ame tan, no soy amor Yo se llama, tú dime, cómo pudo suceder Y me digas cómo puede ser Podría decir adiós, salirme de este lugar Llevarme dejos mis besos, dejar de llorar El tiempo empiezo a correr y no me puedo mover Y tú sin ningún esfuerzo, tú sin ningún esfuerzo me haces caer Y tú sin ningún esfuerzo, tú sin ningún esfuerzo me haces caer Y tú sin ningún esfuerzo me haces caer Dime, dime, dime cómo puede ser Dime, 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 cómo puede ser Muchas gracias Muchas gracias Algunos carteles se los juro que no los puedo leer Porque algunos con la luna alcanza Es así, por ejemplo, a ver Villa María, dice Laura que ha venido de Villa María Familia Jofré De Vicuña Macquena Mira, hemos ido a cantar a Vicuña Macquena hace un montón de años Que no vamos por allá, pero creo que en el 97 fue la primera vez Que estuvimos por ahí La Habana, que se ha venido de Villa Allende Betty de Río Cuarto A ver San Basilio, Sole, ¿te queremos? Dice ahí, señora ¿Leí bien? Bueno La Tosquita está presente también ¿Qué más? Nati de la Luz allá atrás me dice acá Mira, ve mejor Peraco, mirá, peraco Bueno, me imagino Si hubiese estado el Beto acá Se bajaba de acá del escenario a saludarte tantos años Un beso para vos, un gustazo verte Veníamos en camino Y te puedo jurar No me voy a dejar mentir Mi papá ya se fue Que nos trajo Pero La Nati Venía hablando de vos Digo, porque cuando La ruta nos llevaba Nos llegamos hasta Vicuña Macquena Hablamos antes Pero Nos acordábamos de vos Ese no lo alcanzo a leer, maestro No sé si la lee La lapicera es muy 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 clarita Dice Sole, te amamos Familia Murúa Gracias, familia Murúa Agos y Flor también Mirá que hermoso cartel De San Basilio En San Basilio Eso es una fiesta nacional también Se habrán ido Desde la fiesta nacional De la Soja De Arequito A visitar Los Villa Mercedes San Luis presente Genia Me dice Sole Me da vergüenza leerlo Yanaza, Julio y Tiago Felices Las cuatro Dice Gaby, Cami Cris y Ali De Vicuña Macquena Bueno Me alegra que haya felicidad ¿Qué más? Sue de Villa Mercedes también Nueve años Un beso para vos Se quiero bailar con vos Un tema Yo soy media maleta Para bailar Porque no No sé Bueno, dejame pensar Vamos a ver Pero no sé Quizás hacia el final Vamos a ver Si hay algo así Como para bailar Vamos a hacer más chacareras ¿Les parece? ¿Sí? Chacareras tradicionales Bueno Allá atrás me levantan la mano Te mando un saludo Desde acá también Vamos nomás ¡Arriba! El baile ya comenzó Ella fue Santiago del Estero Que tumba toda la selva El recital de un bomboleguero Aquí está toda la noche El dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita Que era la danza Que era la regla Que era la regla Yo te voy a contar si quieres Cómo es la vida Mi pago Escucha que suena largo Contarte con alegría Perdón por mi fantasía Pero no hay un sustanciado Que cielo que de ventanas Por donde el sol no despierta Dejando la puerta abierta Por la vista mañanera Que el ritmo de chacareras Te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los grandes Y borrositos de luna Tú vas pasando la luna A convertirla en arroz Y el viento pasa el garope Cuando la noche madura Acerse más para siempre Prendida como una estrella En el rumbo de esta tierra Como una de sus genudes Verán la conciencia azul En el rumbo de esta tierra Buscando la ilusión Deje sentidas lidadas Cantando por áreas frente Y entonces quedaron listas Y grabas dentro de mí Noche sin cristalidad La muy triste Me vio sentirme allí Con las amanecidas Mi vida te di Y cantar Y el mundo que retornaba Por medio de aquel que abrazar Se hacía el rey a la distancia Hoy solo me da por recordar Ahora no hay castellero En el rumbo de esta tierra Como estar Un bañapita para los De aquel en el rumbo de esta tierra Y con todo va a ser mi alma Ya nadie me lo puede quitar Muchas gracias Muchas gracias Criollita santiagueña Morana linda Por ti cantan los llangos Sus vidalitas Sus vidalitas Santiago Por ti cantan los llangos Sus vidalitas Santiago Por ti cantan los llangos Negras pestañas Por venas dañanas En las mañas Santiago Otros Otros Andan a la mar A la bonosa De la ciudad Guarvisita Guarvisita Del campo Para tus tardes Te quiero dar Esta sangrita Linda Tengo tus ojos Santiago Santiago Yo no sé Si podrá Esta sangra Llegar a usted Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde lo dejé Bajo los luceros Va por la noche Buscando el pueblito Donde lo dejé Por oír Por oír Otra vez La tonadita De su voz Niño de los ojos Olor de olivo Me iré tras la zamba Romero de amor Niño de los ojos Olor de olivo Me iré tras la zamba Me iré tras la zamba Romero de amor Hoy Esta samba De usted La hice con nostalgia De pie y de voz Y de voz Cuando usted la oiga Cuando usted la oiga Cuando usted la oiga Crecí en sombras Recuérdeme un poco Tan lejos Tan lejos No sé No sé Para qué Volviste Si yo Empezaba A olvidar No sé Si ya Lo sabrán Lloré Lloré Cuando vos Te fuiste No sé Para qué Volviste Qué mal Me hace Recordar La tarde La tarde Se ha puesto triste Y yo prefiero Callar Para qué Vamos a hablar De cosas Que ya no existen No sé Para qué Para qué Volviste Ya ves Es mejor No hablar Qué pena Me da Saber Que al final De este amor Ya no queda Nada Sos De una pobre canción De una pobre Tonda vueltas Por mi guitarra Y hace rato Que te extraña Mi chamba Para olvidar Vieja soledad Hoy me iré a ti Buscando La luz De un amanecer Cuando llegue el alba Viviré 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 Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza grita En mi corazón Cuando llegue el alba Viviré 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 A un costado del olvido Mis sueños madurarán Viviré Reventando Reventando El luz En mi corazón En mi corazón Florecido Cuando llegue el alba Viviré 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 Cuando llegue el alba Viviré 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 Muchas gracias ¿Están pasando bien? Seguros Una estrella fugaz El cielo cayó Y dibujó tu nombre Desde que no estás Esa estrella fugaz Te trae cada noche Y en la distancia te pienso Extraño Te quiero Y cuento Minuto a minuto Hasta que Volvas contigo Otra vez Una estrella fugaz El cielo cayó Y dibujó tu nombre Desde que no estás Esa estrella fugaz Te trae cada noche Y en la distancia te pierdo Te extraño Te quiero Y cuento Minuto a minuto Hasta que no estás Conmigo Y en la verdad Música El amor no sabe De distancia Podemos de tanto lejos Pero el corazón Estaba en la persona Más Más El verdadero amor ¿Quién te devolvido? Si tenés que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Una estrella fugaz que te hable de mí, que me hable de ti Mensajera de amor entre tú y yo, corazón a corazón En la distancia te pienso, te reclamo, te quiero y te cuento Minuto, minuto hasta que vuelvas conmigo una vez El verdadero mundo sabe te distanciar Podemos estar lentos pero el corazón está con la persona amada El verdadero mundo sabe te devolvido Si tenés que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo El verdadero mundo sabe te distanciar Podemos estar lentos pero el corazón está con la persona amada ¿Quién te devolvido? Si tenés que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Si tenés que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Si tenés que el primer día fue para pasar toda mi vida contigo Juan José Castell y fuerte ese aplauso para él ¿Se animan a hacer un coro fácil? Miren, tienen que cantar así Casi, casi, casi como si estuviesen en la cancha Bueno, con música va a cambiar Va a salir mejor Porque tienen que seguir como un ritmo Que se les va a marcar la batería Y ahí va a salir mejor ¿Vamos bien arriba? Vamos, eh Haciendo tanto equilibrio me voy a derrotar Yo no he tenido delirios que pueden aguantar Tengo de estar en mi sitio, jugar en mi lugar Cero me gusta más gente y me quieren sacar Tengo muchas ganitas, sonidos de mar por el mar Si de ilusiones se vive no debe estar más Soño, si quieres entrarás por donde puedo mirar Dígame esto, me voy a escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Sabes que te quiero amor, no me dejes escapar Buscando salida estoy, dame una oportunidad Llevo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelo a los que puedan, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Vuelo, que nos lleva al viento Ahora voy, yo llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy Ahora voy, voy llegando al sol Vuelo, que nos lleva al viento Ahora voy, yo llevo mi emoción Voy, voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Voy por el tren del cielo Vuelo, que nos lleva al viento Vuelo, que nos lleva al viento Vuelo, que nos lleva al viento Yo no te quiero, por amarte y por desarte, yo no te quiero, por amarte y por desarte, ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, pero no es nada de increíble. Yo no te quiero, por quererte, por amarte y adorarte, yo también yo, por querer, por amarte y adorarte, por amarte y adorarte, ay, mi vida, nunca, pero nunca, pero nunca, me abandones y adorarte, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones y adorarte, cariño, nunca, pero nunca, pero nunca, me abandones, cariño, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones y adorarte, cariño, ay, mi vida, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, para despedir, en el bajo, a Lucas Mirata, en la batería, en la batería, Isabel Hilar, en guitarras, Alejandro Rossi, vamos, con molde, en el bajo y la percusión, Silvio Aníbal, en Jimmy López, en el charango, con las guitarras, Gabriel López, en los foros, en la guira, algo de baile también, fuerte, fuerte para Pablo Cordero, en acordeón y guitarra, Juan José Castelli, fuerte para él, nuestro director musical, se llama Bruno Damián Orgaz, fuerte para él, y un cariñoso y fuerte aplauso, para despedir, a mi compañera de siempre, Natalia, María, Pastoruti, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga, y hasta la próxima, si lo quieres, ¡Gracias! mand�도, luces, או margens... como si.. en Horror! salvas con barranas de contratos, como si lo estás teniendo más o no? Sí, 2 3 2 2 3 3 2 2 0 3 Esta historia como tantas que he escuchado De un amor imposible, de un romance mal logrado Dicen que allá era pro de amarse en la plaza de Ipanema Se encontraba un doctor de puesto superior con su hija y clorena Sentada en el bar y esperando al papá Lorena escuchando un piano El fiarista sofreó y Lorena cayó por aquel rigenísimo vallano Todo está soñado, sin rumos destrozados, pero hoy ya no se iría de su lado Aquel vallano en quien besó, el señor lo que será por aquel vallano Como su gracia de más que un dios La fuerza que el gozo puderó, para que el honor les mencionó Y todavía se acelera y que a la Lorena lloraremos por aquel vallano Por supuesto el padre puso el grito en el cielo Hija que dirán tu madre y los demás Este miserable no es de tu categoría Y no juega en nuestra rica sociedad Y olvídate del vallano que yo jamás lo permitiré Y me voy a llevar de negros para que no lo vuelvas a ver Con su alma en vana y sin tu sueño estaba adorando Con su alma en la cima del cuerpo cuando tu sueño fue No puedo vivir sin el amor en el vallano Y así mismo yo sus ganas de dolor Aquel vallano de pie y sol Y me enseñó lo que será por aquel vallano Como su gracia de más que un dios La fuerza que el gozo puderó, para que el fuego lo presionó Y todavía se acelera y que a la Lorena lloraremos por aquel vallano ¡Vamos la vida! Aquel vallano de pie y sol Aquel vallano fue más que el cielo, fue más que un dios La fuerza que el gozo puderó Y todavía se acelera y de la Lorena lloraremos por aquel vallano Hola, hola Hola, hola Hola, hola, hola 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 Holaangan Hola 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 Llegó esas cosas malas de la vida, sin el beso de tu voz yo me vi Acordes mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contentar A mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, lo que no cumple nunca más Acordes mis amores, vida mía, que me hiciste que no hay querer, hay cuidado que la gente, eso no se muerda Siento que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Llegó esa palabra, amor, de todo el mundo a bailar Si este llueve en mi desierto, patria en mi destierro, sol en mis inviernos Tu es mi calma en mi tormenta, entre sueños y promesas Y en las tierras de mis noches, con tus caricias, con un paño frío A la fuerza de mis errores, con tu diferencia, mi peor castigo Ay amor, que no daría por estar contigo, que con tus besos cambies mi destino Que seas juez para vivir, y que tu amor me cure las heridas Ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, que sin ti sepa mi sufrir, que tu amor me cure las heridas Ay amor, ay amor, que sin ti sepa mi sufrir, que tu amor me cure las heridas Y la princesa no tiene consuelo Ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, que tu amor me cure las heridas Ay amor, como ardido Ay amor, ay amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo me acordaré de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, sin todas partes, aquí estás tú Sin una rosa estás tú, sin cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, si besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Sé que en mi corazón y mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre te hace estremecer a ir contigo ¿La pasaron bien? Llegamos ahora sí al final Y quiero decirles algo, si bien me acuerdo cuando venimos en el 2012 de todo lo que vivimos No recuerdo exactamente cómo nos fue arriba del escenario Mientras estaba maquillándome acá en el camarín, escuchaba a los locutores y a los otros artistas Todos dijeron un poco lo mismo Bueno, dice que a veces la gente acá le cuesta aplaudir Le cuesta, bueno, yo imagino que ustedes como nosotros, los del Sol Santa Fecinos Somos gente que no somos tan demostrativa Digo, nos gusta estar sentados en la silla, disfrutar del espectáculo Y aplaudimos, la procesión va por dentro, como quien dice Pero la verdad que quiero agradecerles porque yo he notado el cariño, he notado el respeto He notado que han querido escuchar y que han querido participar Cuando así se los dije, gracias de todo corazón Gracias por estar acá, que sé que es un esfuerzo muy grande De muchos de ustedes, los que han tenido que viajar sobre todo En estos tiempos en donde se hace más difícil tomar una decisión de venir en familia A ver un espectáculo Gracias por habernos elegido Entonces, lo único que les digo es dejarle el mensaje final Esta canción con la que abrimos Hoy vivimos tiempos de mucha comunicación De comunicación al instante Nos enteramos todo enseguida Tenemos un celular y sabemos la vida del lado mucho mejor Que cuando lo espiamos por la ventana Pero que esa comunicación no nos quite La posibilidad de abrazarnos de verdad De darnos besos de verdad De decirnos lo que nos queremos Y de mirarnos a los ojos si tenemos que decir algo que no guste tanto Porque de esa manera, cuando tenemos al otro enfrente Vamos a usar las palabras correctas Y no vamos a ofender Y no vamos a lastimar No nos olvidemos siempre que del otro lado hay un ser humano Que cualquier cosa que nosotros digamos Por más liviano que parezca El otro También lo recibe Así que, simplemente Ojalá volvamos a hacer En algunos aspectos Lo que nos enseñaron nuestros abuelos Ojalá en algunos aspectos Volvamos a recuperar ciertos valores Que estaban dentro de la familia Que hoy ya no es la misma familia Que hace tiempo atrás Pero que es necesaria Porque todavía cuando tenemos algún tropezón Es muy importante tener al lado Alguien que nos quiere Alguien que nos abrace Alguien que nos dé un consejo Alguien con más experiencia Así que a querer a los abuelos A querer a los papás A respetar a los hijos Y a que sigamos siendo Como digo siempre Todos Una gran Una gran república argentina Un hermoso país Porque así lo somos Nos vamos con esto Que se llama Volverás a verme así Que habla un poco de esto De que yo no caí del cielo No puedo volar Soy un simple mortal Y mi condición Hace que pueda fallar Yo caí en un juego Dice la letra Maleficio virtual ¿Dónde está mi luz? ¿Por qué siempre tengo que ir corriendo Atrás de lo que dicen los demás? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra forma de ser? Única y repetible También es importante ser Uno mismo Aunque seamos diferentes Eso es re importante Para la sociedad Que haya esa diferencia Que no nos crearon en serie Dios nos creó De una manera Para que todos podamos convivir Hay que respetarse Pero no nos crearon en serie Por eso Con mucho cariño Con mucho respeto Los invito A que disfruten De esta última canción Con toda la energía Que les queda Saltando Gritando Bailando Como sea Pero siempre Con esa intención De sacarnos encima lo malo Muchísimas gracias Coronel Moldes No caer del cielo No puedo hablar Soy un simple mortal Y mi condición Y mi condición No puedo hablar Solo para recordar Que se puede estar mejor Seguro rico Ya no me voy a soplar Volverá A verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sin vivir en mis poderes de mar Arriba, arriba Que se puede estar mejor Y no me voy a soplar Y no me voy a soplar Es grande Eres coño de tu patrón No te mientas No lo mienes Sé que quieres Sé que puedes Ser algo diferente Que aceptemos como tú Por aquí Hazlo de verdad Vive tu mundo real Haga De tu propia voluntad Ándame así Solo para recordar Que se puede estar mejor Queda tu reina Ya no me voy a soplar Volverá Volverá A verme así Solo para recordar Que se puede estar mejor Sin vivir en mis poderes de mar En mis poderes de mar En mis poderes de mar Salve, 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 salve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Arriba fuerte! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!